Hasta el 14 de agosto se estarán entregando las tarjetas de los titulares de las personas que hacen parte de Familias en Acción. Las jornadas se llevarán a cabo en el Coliseo Luis F. Castellanos y los asistentes serán recibidos según su último dígito de su cédula. Así lo anunció Diana Patricia Solano, encargada de esta dependencia. Estamos entregando tarjetas al último dígito 2, en completa calma y orden. La invitación es para que se acerquen con el dígito que les corresponde, con las medidas de bioseguridad y por favor sin acompañantes. Como pueden observar en las siguientes imágenes, estamos entregando la tarjeta débito para todos los titulares de Familias en Acción activos. Titulares activos de Familias en Acción. Quien no esté vinculado a Familias no puede recibir el documento. La tarjeta no tiene ningún costo, ni tampoco tiene costos para transacciones. Tiene libres tres transacciones cada una. Los beneficiarios agradecieron por esta ayuda, que tiene como fin disolver las largas filas en los puntos de pago. La tarjeta de débito me parece muy importante porque no tiene uno que hacer esas largas filas cuando va a cobrarlo más Familias en Acción. Los funcionarios estarán desde las 7 de la mañana hasta las 5 pm, según el último dígito de su cédula.